¿Qué nuevas me trae? Cantan a sobre campaña Y sobre campana una A sobre la ventana De la sandillo en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles de otra Cantan nuevas metrónes De comida, culeraño A donde los pastorcitos Voy a llevar a tocar De que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles de otra Que nuevas me trae Cantan a sobre campaña Y sobre campana una A sobre la ventana Asómate a la ventana Porque están diciendo adiós Belén, campanas de Belén Que los ángeles de otra Que nuevas me trae Cantan a sobre campana Caminando a media Y sobre la ventana Que los ángeles de otra Que nuevas me trae Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana una Y sobre campana una Asómate a la ventana De la sandillo en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles de otra Que nuevas me trae Te he cogido tu rebaño Te he cogido tu rebaño A donde vas pastorcito Voy a llevar a cortar De que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles de otra 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 Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños con canción La rata nueva dan De este día de amor Igual la voluntad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén Nos trae la salvación Con tu vilo sin par Se entona la canción Yo te amo, mi Señor Sus flores cantaré En este día tan feliz Te resucitaré Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y año nuevo feliz Muy buenos deseos Les traigo hasta aquí Feliz Navidad a todos Y año nuevo feliz ¿No es Navidad a todos? Feliz Navidad a todos Hoy es Navidad a un cantador Querido un mega feliz Quiero un aja por ser Navidad a todos Vos мной Gracias por ver el video.